Si yo no te escribo, tú no me escribes, hey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borresía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trajo y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero te la saco, dos trajo y sabes que me pongo bellaco Te pido un té, puede ser, sí, y un sándwich de campo con grú Listo, Bárbara Bueno, estamos aquí en un tal rane para desayunar algo, siendo en las 9 y media de la mañana aproximadamente De un sábado bastante temprano Sí ¿Qué tenés, Carlitos? Porque si no, no es con el pan de campo, claro Y si no, ¿con qué pan es? ¿Cuánto está? ¿Sería el de mía, Carlitos? Bueno, no hay problema ¿Con el pan de campo? Sí, sí, lo puedes hacer con jamón crudo o... Sí Bueno, sí, hacelo ¿Y el tema de porción es lo mismo o es más chico, más grande? Sería como dos tostados Bueno, sería entonces un tostado, digamos Dale, y entonces, para, traerme la carta que a lo mejor te pido algo más En la variedad de sándwich no me queda ¿De esto? Nada, o sea, sería esto Claro, ya se lo hago con el pan de campo, está así Bien, o sea que me traes esto, el Carlitos Claro, bien, entonces me traes ese Es para saber hacerlo después en el video, por eso Claro Ese, entonces Y dame una porción de torta ¿Cuál es la Bird Paradise? Ah, bueno, ¿y cuál tenés en todo caso? Dale, fíjate De lado Sí, sí, sí No, bueno, lo mejor vamos a esperar por las dudas Si pido el brownie con helado, capaz que lo pida, te lo pido después En todo caso, como y eso y después te pego el grito Gracias Bueno, estamos en un talcrané Donde vamos a desayunar Son las 9 y 40, recién me fijé en el horario De sábado por la mañana Disfrutando un poco de la mañana río Cuartense Está bastante fresco, hay un poco de ventito Pero no tanto frío como hizo en estos últimos días Una máxima, hoy se espera una máxima de 16, 17 Así que va a estar un día de invierno normal Bueno, acá llegó el tostado este Que lo voy a cortar para que lo veas por dentro Ahí está Ahí tenemos el té que está infusionando Ya lo voy a revolver Ahí tenemos el tostadito con jamoncito Y quesito Tenemos unas papitas por ahí que no sé si las voy a tocar Y después unos criollitos Acá en miniatura Bastante bien, me sorprendió un poquito Poca la porción, un poquito chico el tostado Pero bueno, total, después me voy a pedir Un brownie o alguna tortita como para comer Así que bueno, no me preocupa por eso ahora Pero si hubiese solo querido comer el tostado Estaría un poco furioso Así que vamos a seguir infusionando por acá este té De Grain Hills Que ya hace un minuto que lo tiré Así que seguramente en dos minutos ya esté Y bueno, ya mirá como va tomando un color bastante rojizo Ahí lo tenés Un color ahí rojizo Se ve como está el humito Upa Linda magia la del humito Vamos a ver como está este tostado A ver A ver qué tal Seguramente el crunch debe ser tremendo Sí, pero por dentro está blandito El pan Como que está bien tostado por afuera Y blandito adentro Está bueno Me gusta Buen sabor de jamón y de queso Sí, sí, muy bien A ver estos criollitos Cómo están Están bastante crocantitos Pero adentro también son blanditos Como crocantitos por afuera Crocantitos por afuera Y blanditos adentro Sí Buenos criollitos Muy buenos criollitos De grasa Bien hojaldrados La verdad Un espectáculo Diez puntos Bueno y ahora vas a tomar Y probar este té Que di un aroma a té negro Normal Y está bastante tranquilo Bastante tranquilo Un té normalito Pensé que podía ser un poquito mejor Pero no Son siete puntos El tostado podríamos ponerle un Un nueve El tema es que Como es chiquito Le pondría un ocho Le voy a sacar un punto por eso Porque Me ataca el corazón que sea chiquito Porque estaría buenísimo Que sea más grande o doble Pero bueno Las papitas las probé Pero bueno Tienen pinta de lace O algo por el estilo Sí Bastante normal Los crocantitos Diez puntos Que aparte vi que los sirven Como Como souvenir A todos los que piden un café O un té O lo que sea Así que Diez puntos hay por esa Atención Y el servicio De un tal René No el tostado está bárbaro Está bárbaro Lástima que es poquito Pero bueno Es un gran tostado Y pedí el de jamón crudo Pero no tenían los sándwiches Normales no los tenían Por el horario capaz Porque es más Despertino o nocturno En todo caso Pero bueno Hubiese estado bueno Probar el de jamón crudo Quedé con la sangre en el ojo Para probarlo ahora Porque si este está bueno Ni me imagino El otro Bien Sí Y le pifío un poco Con el tema del maridaje Entre el sándwich Y el té Tendría que haber pedido Un café O un No mate cocido No Tampoco Hubiese sido un café Simplemente Con el tostado Iba mejor Pero bueno Horror mío ahí Por esa parte Pero los creyellitos Están bárbaros Ahí escucha El crunchy Bueno este ya lo rompí Todo No hace ruido Pero este sí Casi me equivoco Casi me equivoco Y meto el micrófono adentro Bueno Voy a seguir comiendo El sándwichito Y las papitas Un poco todo Y después voy a ver Si pido algo más O ya con esto me retiro Y cualquier cosa Que lo tenga que agregar Lo voy a ir agregando Se me ocurrió Hacer algo tremendo Que es mezclar Papas Con este tostadito A ver si agarro Pedacitos chiquitos Para ponerlo En una punta Del tostado Ahí va Tostado con papas A ver si está buena Esta combinación Yo creo que sí Me sorprendió Está muy buena Me sorprendió Para bien Porque le agrega Un toque salado Al tostado Y Y algo más De la papa Es como Que suma todo No resta nada Una buena Combineta Inventé Ya está todo inventado ¿No? Pero bueno Me salió bien Bueno He finalizado Recién hablé con el encargado El chico de la cafetería Y me dijo que Bueno Me invitaba para otra vez A comer una milanesa O una hamburguesa En horario de almuerzo O de cena Así que seguramente Voy a volver A probar algo de eso Y Bueno Tal vez lo agrega Al final de este video Como para sumar Y ahora no me voy a pedir más nada Porque todo el brownie Con el helado Ya Bueno Ya se me pasaron un poco Las ganas y el apetito de eso Así que vamos a pedir la cuenta Y vamos a ir cerrando el video Acá nomás Bueno Y pagamos un total De 710 pesos Así que Bueno Bien Creo que es la promo Desayuno De tostado Clásico Que sale eso Bueno Cerramos el video acá nomás Suscribite Comenta cualquier cosa Que quieras acá abajo En los Comentarios Obviamente En la descripción de este video Tenés otros canales Otras redes y demás Y yo me voy a ir a dar una vuelta A tomar algunas imágenes Que todavía no he tomado nada Porque Me vine directo para acá A las 9 y pico Y no tenía muchas ganas de tomar Aparte El sol recién estaba Iluminando un poco Ahora habrá mejor luz Para tomar Fotos e imágenes De la ciudad Seguramente Si yo no te escribo Tú no me escribes Ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está aborrecida Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trajos y sabes Que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos Hace rato No somos nada WhatsApp sin el retrato No guardas mi contacto Pero te la saco Dos trajos y sabes Que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guardas mi contacto No cabe no Ah hala No No $ga Pacifico inhas Un Hora No Gracias.